... Estás observando que cada vez se quedan más cabellos en tu peine. Te enfadas cuando piensas que estás perdiendo tu cabello. Me sentía viejo. La solución ha llegado. La fórmula Helsinki. Los estudios en una de las principales universidades de Europa han culminado con este producto extraordinario. Diseñado específicamente para la prevención de la caída de su cabello, además le ayuda a recuperar el cabello perdido. Miremos estos relatos triunfantes. Estos clientes de la fórmula Helsinki han mostrado resultados increíbles. El nuevo cabello que me ha salido a mí es en la parte de enfrente. Veo los resultados en Richard. Su pelo ha crecido demasiado en esta área. Antes no tenía nada ni acá. La fórmula Helsinki es un champú y un acondicionador que limpia el cuero cabelludo. El tratamiento funciona de la siguiente manera. Frótese unas gotitas del acondicionador en su cuero cabelludo. Después se lava su cabello normalmente con el champú de la fórmula Helsinki. Es tan simple como eso. Es demasiado fácil de usarla. Ahora usted puede obtener la fórmula Helsinki en los Estados Unidos por el bajo precio de $39.95. Un abastecimiento de tres meses. Solo unos centavos por día. Y le garantizamos su dinero si no está satisfecho. El precio es muy bueno. Mire estos resultados después de solamente ocho semanas. Sea parte de este grupo de clientes satisfechos que han prevenido la pérdida de su cabello y están recobrando el cabello perdido. La fórmula Helsinki es muy buena. Completamente. La recomiendo de punto A a punto Z. La fórmula Helsinki es un seguro y efectivo tratamiento. Contiene y se refiere a los ingredientes activos descubiertos en la Universidad de Estudios Helsinki. Para ordenar con su visa o Mastercard solo llame al número gratis 1-800-453-4487 o mande $39.95 más 4 dólares para envío y manejo. A Pantron 1-811-Norte-Perfect Los Ángeles, California. La capacidad de uso de tres meses contiene garantía de reembolso de su dinero. Por eso no tiene nada que perder. Llame la llamada. Es gratis 1-800-453-4487. El demoledor de grasa es el tratamiento de más éxito y eficaz para eliminar la celulitis. Escuchen estos testimonios no requeridos. Eloisa. Traté todo para recuperar mi figura después que tuve mi último bebé. Y el demoledor de grasa fue lo que realmente me ayudó. Susana, ninguna otra dieta jamás me había ayudado a borrar mis llantitas de gordura como el demoledor de grasa. El demoledor de grasa es el tratamiento más exitoso en la historia para la celulitis. Todo lo que tiene que hacer es aplicarse el poderoso demoledor de grasa directamente en todas esas áreas difíciles de rebajar. Si está cansada de esas pequeñas puertas de grasa que significan celulitis y si usted quiere realmente ser bella, comienza a usar el demoledor de grasa hoy. Llame gratis al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. Gane mucho dinero sin salir de casa. Si a usted le gustan los trabajos manuales como hacer flores, mocasines para revés o ensamblar aretes, esta es su oportunidad. Simplemente llame al 1-900-246-CASA. Elija el trabajo que a usted más le guste con ganancias ilimitadas. 1-900-246-CASA. Lo convertirá en un profesional ensamblando placas electrónicas o cociendo baberos. Trabaje independientemente. Más de 200 compañías necesitan de su ayuda. 1-900-246-CASA. Es un avión, es un platillo volador, es una mosca. No, es Super Chile. Primero fue Superman, después fue Batman. Ahora llegó Super Chile. Oiga, ¿y ustedes todos, todos de acero? Chale, 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 ¿qué pasó? Con todos de acero, no todo. La gorra no. Una película chida, chida, chida. Con sus artistas favoritos. Luis de Alba. Jorge Artichuel Tata. Charlie Valentino. Gabriela Goldsmith. Las travesuras de Super Chido. El regalo más emotivo para nuestras queridas madrecitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor. El amor de madre. Mamá Solita. El intenso drama de una madre como hay muchas. Que llora la ausencia de un padre que ha ido en busca de aventuras y dólares. Con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendariz. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos. Con Amparo Ribelles, Fernando Soler, Alberto Vázquez y Alicia Bonet. Solo Datel le ofrece este paquete especial por solo $29.95. Además, reciba como regalo una suscripción por dos meses de la popular fotonovela, Historias de Mujer. Ordene hoy mismo sus películas llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza, DATEL. Para ti y a través de Galavisión. El canal de las estrellas. Gran espectacular con sabor a México. Directamente desde el Estadio Universitario en la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León. Y ante un auditorio de más de 100.000 personas verán ustedes. A los grupos triunfadores del momento. Tigres del Norte. Los Johnny. Bronco. Invasores de Nuevo León. Los Hermanos Mier. Pegaso. Los Humildes. Impacto de Montemorelo. Tropical Florida. Los Manchados. Y como artistas invitados. Verónica Castro. Laureano Brizuela. Alcela Rubiales. María Sorté. Y Lalo González. El Piporro. Con la conducción del hombre amable y carismático. Johnny Canales. Un regalo de Galavisión, el canal de las estrellas para todo su auditorio. Que podrán ver ustedes a las 7 de la noche, tiempo del Pacífico. 9 de la noche, tiempo del Centro. 10 de la noche, tiempo del Este. Con sabor a México. Por Galavisión. El canal de las estrellas. Martes, el canal de las estrellas le presenta en su cine mexicano Primera Función, El Hombre del Alazán. Nos sonreímos. Y me gustó el condenado. Pero ya nos volveremos a leer. Recuerde, a las 3 de la tarde, Pacífico. 5 Centro y 6 Este. Dudas y sentimientos confusos empalada por un amor. ¿De qué tanto hablaban mi papá y Manuel, eh? Está desesperada. Mira, yo quiero a Brianda. Y la quiero de verdad. Por favor, de todo esto, ni una palabra a nadie. ¿Cómo vamos a decirle que no es nuestra hija? Una historia de amor tierno, dulce y desesperado. ¿Me dejas ver la carta? Ya sé que es feo. Más que nada por usted. Pero sí, Brianda se decepciona. Tal vez, tal vez. Pero aquí pasa algo. Daniela Romo y Jorge Rivero empalada por un amor. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Pacífico. Y 7 Centro, 8 Oeste, por el Canal de las Estrellas. ¿Qué tal, amigos de Galadición? Su amiga Verónica Caso los saluda y los quiero invitar de verdad de todo corazón para que me acompañen a un programa muy especial y con sabor a México. Este 22 de abril lo transmitimos desde el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. Los espero. Se van a divertir. Este domingo a las 7 de la noche, Pacífico, 9 Centro, 10 Este, con sabor a México. Mi hijo es un buen chico. Me ayuda en la casa, hace deportes. ¡Ey, Ross! Y me prometió esforzarse más en la escuela. Es un buen chico, no se metan en líos. Y gracias a Dios, no toma drogas. Es un buen chico. En México está el esto, en Colombia el balón, en Chile el minuto 90, en Puerto Rico guantes y ahora al fin a Norteamérica llegó The National, el primer diario deportivo en el país con la acción local y juegos nacionales e internacionales, artículos, estadísticas, comentarios, portada y fotografías a todo color. Solo en The National. Busque el águila en las máquinas vendedoras por toda la ciudad. The National, el diario deportivo para el aficionado diario a diario. Enrique Álvarez Félix, en Luz y Sombra. Digo, ¿pero de qué hablas? ¿De qué? De nada. Mañana voy yo mismo a acompañarte con Pérez. Talía. ¿Tampoco no sabías que tus piernas les gustan a los señores? Mira, Mago, por favor, ¿sí? No me sigas diciendo esas cosas. ¿Y qué más? Era la... Blanca Sánchez y un gran elenco le dan vida a esta estupenda historia. De lunes a viernes a las 7.30 de la noche pacífico, 9.30 centro y 10.30 este. En directo para usted, desde México, por el Canal de las Estrellas. Ellos pasan juntos los mejores tiempos. Se entusiasman y se divierten. Cuando van a sus respectivas casas, se prestan sus juguetes. Los papás les enseñan a quererse y apoyarse porque son primos. Y yo creo que tienen razón. Los papás les enseñan a ser un gran equipo. Tener unos primos así, o ser unos primos así, es una de las dichas más grandes de este mundo. Una dicha que debemos aquilatar. Lo mejor de nuestra vida queda en familia Mantengámosla unida ¡Compare! Mamá prefiere un regalo de Central Lujoso comedor con bellísima mesa Son cinco piezas, 499 aparador extra Magic Chef sin piloto, ahorra energía y dinero Reloj minutero 399 Aspiradora Eureka Usted elige vertical o modelo de tanque 69 dólares Para ti y a través de Galavisión El canal de las estrellas Gran espectacular con sabor a México Directamente desde el Estadio Universitario En la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León Y ante un auditorio de más de 100.000 personas Verán ustedes a los grupos triunfadores del momento Tígeres del Norte Los Johnny Broncos Invasores de Nuevo León Los Hermanos Mier Pegaso Los Humildes Impacto de Montemorelo Tropical Florida Los Manchados Y como artistas invitados Verónica Castro Laureano Brizuela Alcela Rubiales María Sorte Y Lalo González El Piforro Con la conducción del hombre amable y carismático Johnny Canales Un regalo de Galavisión El canal de las estrellas Para todos auditorios Que podrán ver ustedes A las 7 de la noche Tiempo del Pacífico A las 9 de la noche Tiempo del Centro 10 de la noche Tiempo del Este Con sabor a México Por Galavisión El canal de las estrellas Si tribuna la vingrumba Ahora le toca pagar Su auto puede desaparecer En cuestión de segundos ¿Y qué tiene que tus papás Hayan dicho que eso no se hace? No lo van a saber Sí, pero Mejor no voy Piénsalo bien Si no cooperas Le puede ir muy mal a tu familia Ojo Ten mucho cuidado Con este tipo de personas Pero no les creas Si no son capaces De buscar la compañía De amigos de su edad Mucho menos van a tener El valor de cumplir Sus amenazas No tengas miedo Aléjate y cuéntaselo A quien más confianza Le tengas Es muy importante Que alguien lo sepa Ni crea que me asusta Y yo ahora mismo Se lo voy a contar Todo a mis papás Eso es Bien hecho Que nadie te obligue Con amenazas A hacer algo indebido O vergonzoso Tú tienes el poder De decir No Úsalo y protégete Cuídate a ti mismo Y mucho ojo Gane mucho dinero Sin salir de casa Si a usted le gustan Los trabajos manuales Como hacer flores Mocasines para revés O ensamblar aretes Esta es su oportunidad Simplemente llame al 1-900-246-CASA Elija el trabajo Que a usted más le guste Con ganancias ilimitadas 1-900-246-CASA Lo convertirá en un profesional Ensamblando placas electrónicas Ojo siendo baberos Trabaja independientemente Más de 200 compañías Necesitan de su ayuda 1-900-246-CASA Ya llegó la banda Con 16 grandes intérpretes Yolanda del Río Banda móvil Beatriz Adriana Y muchos más 16 grandes Todos en banda ¡Cúmprelo ya! Dijan no a la piratería Martes El canal de las estrellas Le presenta en su cine mexicano Primera función El hombre del alazán Nos sonreímos Y me gustó el condenado Pero ya nos volveremos a ver Recuerde A las 3 de la tarde pacífico 5 centro y 6 este Este jueves Contáguese de buen humor Y haga una chita Con el doctor Cándido Pérez Con Jorge Ortiz de Pinedo Y Nuria Bajes ¿Te pusiste a saber las botas? Ay, ¿de veras? Mi vida, ¿estás loca? ¿Estás distraída? No digo fijadas Son de burro Y se va a ofender tu madre Doctor Cándido Pérez Lo espera a las 6 de la tarde pacífico 8 centro y 9 este Por el canal de las estrellas No digo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!